Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en iPhone 14 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Pantalla y Brío y luego más abajo pulsamos la opción Bloque Automático y aquí podemos poner cualquier tiempo o simplemente desactivar el bloque automático y mantener la pantalla siempre encendida. Marcamos simplemente Nunca, pulsamos atrás y como puedes ver aquí el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.